Música Muy, muy enfermo me siento con altas temperaturas Digo este movimiento me sube a la calentura Ese dolor se me quita según me limpo el doctor Dándome una pastillita y una toma calentita con espíritu de amor Dándome una pastillita y una toma calentita con espíritu de amor Espera lo que quiera, como se debe Ya que cualquiera puede ser buena curatela A que este enfermito, que venga la enfermera Que venga muy prontito, a la hora ya le espera Que le dé masajito, a la hora que ella quiera Música Siento un dolor de cabeza con altas temperaturas Dicen que este movimiento me sube a la calentura Ese dolor se me quita según me dijo el doctor Dándome una pastillita y una toma calentita con espíritu de amor Dándome una pastillita y una toma calentita con espíritu de amor Espera lo que quiera, cura como se debe Ya que cualquiera puede ser buena curatela A que este enfermito, que venga la enfermera Que venga muy prontito, mi fiebre ya le espera Y déle masajito, a la hora que ella quiera A que este enfermito, que venga la enfermera Que venga muy prontito Música Música